¡Sí! ¡Genial! ¿Quién está haciendo ese sonido? ¡El tío Tano ya viene! ¡Hay que escondernos de él! ¡Ok! ¡Shh! Me esconderé bajo la cama. Me esconderé atrás del estante. ¡Tengo una idea! Usaré estos guantes para poder engañarlo. ¡Iré a esconderme por aquí! ¡Shh! ¡Qué escándalo hay aquí! ¡Shh! Ya viene. ¡Oh! Espero que no me atrape. ¿Quién está haciendo ruido aquí? ¡No hay nadie! Debajo de la sábana. ¡Me engañaron! ¡Es Elsa! ¡Lo engañé! Creo que vi a alguien por aquí. ¡Ay, no! Creo que ya me descubrió. ¡Shh! ¡No hay nadie aquí! ¡Me engañaron! ¡Sé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Salud! ¡Esperen un minuto! ¡Ajá! ¡Sabía que había alguien aquí! ¡Ay, no! ¡El tío Tano nos encontró! ¡Ay! ¡Nos atrapaste! ¡Por favor! ¡Silencio! ¡Intento descansar! ¡Ok, tío Tano! ¡Oh! ¡Ya viene! ¡Shh! ¡Ya te vi! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡No hay nadie! ¡Sí! ¡Lo engañé! ¡Sólo los guantes! ¡Supongo que no hay nadie! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Ah! ¿Qué fue ese ruido? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Silencio! ¡Ah! ¿Un juguete? ¡Me engañaron de nuevo! ¡Shh! ¡Sí! ¡Lo engañé otra vez! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Un poco de paz y silencio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¿Por qué están tan tristes? ¡El tío Tano nos dijo que guardáramos silencio! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Vayamos afuera a jugar! ¡Sí! ¡Juguemos con estos juguetes! ¡Sí! ¡Genial! ¡Asombroso! ¡Guau! ¡Vamos, Wendy! ¡Uh! ¡Bien hecho, Alex! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Otra vez ruido! ¿De dónde viene? ¡Ah! Creo que el ruido viene de afuera. ¡Vayamos! ¡Ah! Creo que el tío Tano se acerca. ¡Hay que escondernos! ¡Ok! ¡Entremos a la casa del árbol! ¡Ok! Sé que escuché ruidos afuera. ¿Pero dónde están? ¡Oh, no! Sé que están por aquí. ¿Pero dónde estarán? ¡Shh! ¡Ahí viene! Bueno, aquí no están. ¡Engañamos! ¡No nos encontró! ¡Todos! ¡Salgan! ¡Vayamos adentro y hagamos un concierto! ¡Ok! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Lo caeré para la próxima! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Están listos para rockear? ¡Sí! ¡Quieren rockear! ¡Sí! ¡Los voy a sorprender! ¡Ay, no! ¡Ahora quiero pasar! ¡Han estado haciendo mucho ruido! ¡No puedo dormir! ¡Lo sentimos, tío Tano! ¡Es que queremos jugar! ¡Sí! ¡Lo siento! ¡Está bien! ¡Pero! ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Por favor, limpie este lugar! ¡Ok! ¡Ah! ¿Qué hago en mi cuarto? ¡Wendy! ¡Por favor, limpia tu cuarto! ¡Ah! Ok, tío Tanoz ¡Tú también! ¡Ah! Voy a limpiar ¡Por fin un pacífico y silencioso descanso! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.